Compa, los vatos de Michoacán son puro orgullo mexicano, compa, y qué estás haciendo tú acá? Compa, es para que no hubieras al 100, compa, la neta, qué? Dime la neta, compa, qué andas haciendo aquí en el norte? Trabajando. Trabajando, compa, es para que trajeras carro. Ya lo tuve. Ya lo tuviste, cabrón. Y qué más? De todo. Compa, estás en la tierra donde puedes tragar todo lo que tú quieras. Globoso, como yo quiero. No, de todo me da. ¿Todo te da? De todo. ¿A qué te dedicas, compa? A todo. ¿A todo? ¿Cómo qué? Lo que se atraviese. ¿Eh, compa? A todo lo que se atraviese. Ahora sí, tres canciones en el choro. Y ese es un michoacano, diles. Ay, juegues tú, man. ¿Es todo, cabrón? Es todo. ¿Algo más que tengas que decir en la entrevista? Saludos para Michoacán. Un pinche saludo para el escuadrón de la muerte, el Pelofino, si no sé quién más, compa. Aquí Ale es el michoacano, dice. ¿Arriba Michoacano? Sí, man. Arriba Michoacán. Ahí sí.